La directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo destacó la investigación de oficio que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar si existen las condiciones de competencia efectiva en los servicios de transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y o destino en las zonas norte del estado. Específicamente en la ruta Playa del Carmen-Cozumel. La funcionaria estatal recalcó que la dependencia federal es la única que posee todas las facultades legales para autorizar y revisar las tarifas que aplican las empresas navieras, por lo que bajo estricta legalidad la COFESE realizará si las empresas se sujetan al marco legal para elevar el precio del boletaje. Alicia Ricalde confió en que el resultado que arroja la investigación que realiza la Dirección General de Mercados Regulados de la COFESE garantizará a los isleños que cuentan con tarifas justas apegadas a derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!